Hace 13 años que la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, dio paso al Instituto Alberto de Jarano La Verde, donde enfocó sus tareas académicas en servicios de capacitación en educación canina, salvamiento acuático, natación, primeros auxilios y tripulantes de ambulancias. Seis años después, Yabel tiene más de 3.000 egresados y muchos más de ellos vieron en el Instituto una forma de vida y de cumplir sus metas. Gracias por ver el video. No, pues un reconocimiento, porque aparte de formarnos como estudiantes profesionales, nos ayuda a crecer como personas. Pues tener una alta proyección profesional y ya haber experimentado a nivel hospitalario, pues proyectarme en algunas muchas cosas, todo académicamente, excelente. Y como persona, como te digo, también nos ayuda a crecer mucho. Bueno, me parece que la Cruz Roja tiene un reconocimiento a nivel mundial, me parece que los profesores a nivel académico es muy bueno y me parece que es un buen paso para mi carrera a nivel profesional ya después. Sí, me parece que es una institución muy buena y pues académicamente todo es muy bueno acá. Por las referencias, además que hace parte de la Cruz Roja que es reconocida de manera internacional. Es exigente. Hay buenas técnicas de preparación, los métodos de aprendizaje son buenísimos y a comparación de otras instituciones, en el momento de las prácticas uno se da cuenta que siempre va a llevar prioridad en técnicas. Hay mayor conocimiento a comparación de otras personas que están en otras instituciones, las técnicas de uno se da cuenta que hay mayor campo de acción. Sí, los invito a que estudien aquí, es muy bueno y las técnicas de enseñanza son muy importantes, son muy buenas, son buenas técnicas. Sí, los invitamos a que se presenten y averigüen todos los cursos de la Cruz Roja que tiene muy buen nivel académico y es muy bueno, es excelente. Pues no, los invito a todos para que estudien acá, es muy buen instituto, es excelente académicamente y el personal es muy atento. Mucho gusto. Bueno, la invitación para las personas que nos están viendo en este momento es para que ingresen al instituto y aver, que tiene muchos, los profesores son de muy buena calidad, nos dan muchos conocimientos, trae sus experiencias vividas en las áreas de la salud y donde ellos trabajan y nos la muestran a nosotros. Yabel es una escuela que tiene una gran ventaja y es que no solo que le brinda a sus estudiantes los conocimientos básicos y científicos para el desarrollo de su carrera como profesional en auxiliares de enfermería, sino también brinda una importancia en la relación médico-paciente, exaltando la calidad humana de los estudiantes. Sí, no solo en la parte de auxiliares de enfermería, es el ingreso a la parte de salud, porque Cruz Roja tiene un gran campo en la parte social y en la parte cultural y de relación con el medio y con el trato del paciente y de todas las personas en la comunidad. Como decíamos, Yabel es una puerta de entrada, no solo al campo de la salud, sino al campo de desarrollo en toda una comunidad.